Mónica, otra información que es de, por decirlo así, de admirar, de emprendimiento, es que los discapacitados de Medellín y de Antioquia también están construyendo empresa. Y están asociados con algunas personas que se hacen, digamos de alguna manera, una alianza para que estas propuestas, estos proyectos puedan salir adelante. Se trata de la Fundación SICA y también de los organizadores de la cabalgata de la Feria de las Flores, que es más bien conocida el desfile a caballo, y ellos apoyan y respaldan esta iniciativa para estos nuevos emprendedores. Cuatro personas discapacitadas de Medellín tendrán la oportunidad de concretar o fortalecer sus ideas de negocios. Una fábrica para soles, una de correas y un negocio de empanadas son los proyectos que gracias a la Fundación SICA y los organizadores de la cabalgata de la Feria de las Flores, sus dueños los podrán hacer realidad. Tener mi propia almacencita en mi casa, por ahora puede empezar en mi casa. Entonces es mi mayor sueño, entonces yo creo que eso porque es lo de lo grande. Doña Marta tiene artritis deformativa, por esta razón no ha podido conseguir trabajo, pero ha encontrado en sus empanadas una fuente de sustento para ella y su familia. Ahora podrá expandir su negocio. De igual manera lo podrá hacer Gloria, quien tiene una incapacidad motora y aún así todos los días fabrica sus correas. Las correas las hago yo sola, pero ya si voy a montar un negocio en grande, ya me toca conseguir quien me ayude. Don Ariel tuvo una idea de negocio y encontró apoyo en la Fundación SICA, que ahora en conjunto con otra organización le entregarán presupuesto para la compra de insumos y material publicitario. Esta idea surgió hace más o menos seis meses, a raíz de la Fundación SICA, que vimos el apoyo. Entonces empecé con este proyecto, vamos a ver ya con el apoyo que nos puede brindar la Fundación. Además del dinero para la organización del negocio, los beneficiados podrán contar con un acompañamiento continuo en la creación de empresa, con presupuesto de Capital Semilla, en el primer concurso de iniciativas para personas con discapacidad. Una asesoría integral, realmente nosotros queremos además de ofrecerle la capacitación en el tema de emprendimiento, se les va a ofrecer fisioterapia, la parte psicológica, el acompañamiento profesional para que puedan sacar adelante su idea. Además la idea es gestionar patrocinios para que se apoyen muchas más ideas de negocios que hay en la Fundación. Para los beneficiados y las 320 personas discapacitadas que conforman la Fundación en la Comuna 15 de Medellín, en el barrio Guayabal, poder trabajar y crear empresas es un logro significativo para todas las personas con problemas de salud en la ciudad. Y a esta hora hacemos contacto con el municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño, allá se encuentra el corresponsal de la primera hora, Francisco Pérez, quien nos tiene buenas noticias acerca de los estudiantes de Vegachí. Francisco, muy buenos días y bienvenido a primera hora. Gracias Camilo, muy buenos días para todos. Amigos televidentes, la información del nordeste. Hoy retornan a clase los 2.000 alumnos de la institución E.C. Gómez, el colegio E.C. Gómez más importante con la institución educativa del municipio de Vegachí, después de una semana de cese de actividades, un paro que había sido promovido por los padres de familia, por la falta del 80% de la silletería. En el día de ayer la alcaldía, la administración municipal, logró conseguir 400 sillas, llegaron ya 200, se espera que en el transcurso del día de hoy lleguen las otras 200. Va a trabajar entonces con aproximadamente 900 sillas, porque habían 200 en la institución y los padres de familia han logrado rescatar unas 100 de entre las que estaban malas. Se complementan con sillas plásticas que generan incomodidad, porque no tienen la tabla para apoyar al estudiante en los cuadernos. El secretario de Gobierno, el doctor Cercano, nos ha dicho que la necesidad del municipio, tanto en las instituciones urbanas como rurales, es de aproximadamente 3.700 sillas. Se espera que la Secretaría de Educación Departamental pueda suplir esta necesidad, pero para ello hay que esperar una licitación, un proceso que puede durar unos tres o cuatro meses. Por esa razón los padres de familia prefieren sacrificar a algunos de la comodidad de algunos de los alumnos que esperar a que pierdan todo ese tiempo en sus clases. Esta es la información desde el nordeste a primera hora. Buen día para todos. Francisco, muchísimas gracias por esta buena información. 2.000 sillas y pupitres que ya llegaron a Vegachí, sin embargo todavía esperan otros pupitres para otros estudiantes. Tres o cuatro meses a más tardar para poder tener completo todo lo que es los pupitres y los puestos para que los niños continúen con sus jornadas académicas. Y pasamos a otras informaciones no muy positivas, porque un pequeño, un menor de siete años, que fue atacado por un toro en una vereda del municipio de Arboletes, falleció por el ataque de ese animal, Camilo. En ese hecho, otro adulto y otro menor de edad quedaron heridos por el ataque de este toro en esta región de Antioquia. Mientras regresaban a su casa en la vereda del Bonguito, en Arboletes, los cinco miembros de la familia Hernández Jaraba fueron atacados sorpresivamente por un toro que al parecer escapó de su corral. Traté de hacer algo y el toro estaba encima. Cuando mi esposa me dice, se vino el toro, ya estaba encima. De las niñas solamente vi cuando cayó el lano por allá, aproximadamente unos cinco metros detrás de mí, y la esposa que cayó más adelante, como a cinco metros, cuando él la arrolla va adelante con el cuerpo. En la embestida murió una niña de siete años y dos personas más resultaron heridas, entre ellas una menor de cuatro años. Una niña muy querida, pa' que quería bastante a sus amigos. A toda la comunidad tenían que ver con ella. La familia aún no comprende lo sucedido y exige que se tomen medidas para evitar este tipo de accidentes. Que por favor tengan más cuidado con esos animales. Las autoridades municipales hacen un llamado a los ganaderos de la región para que implementen las medidas de seguridad necesarias en sus predios que eviten situaciones como esta que son recurrentes en la zona. Vamos a reunirnos con todos los ganaderos para que ellos organicen las cercas donde habita el ganado para evitar que esto pueda volver a ocurrir con otra persona. Tanto la mamá como la niña golpeadas fueron evaluadas en el hospital de Arboletes y ambas están fuera de peligro. A pesar de que a los niños del campo en el municipio de Arboletes a diario les toca transitar al lado de estos animales, nunca se había registrado un hecho de estos. Desde el municipio de Arboletes para Teleantioquia Noticias, Luis Enrique Andrade Flores. 7 de la mañana, 39 minutos y pasamos a otras informaciones porque los programas de extensión continua de la Universidad EAFID fueron certificados por el Instituto Estadounidense ACET. Es una certificación que han recibido solamente cuatro países en el mundo y esta es la única universidad de Colombia que tiene esta certificación. Mónica, esta certificación además de ofrecer mejores cursos y con calidad hacen que la Universidad EAFID, Antioquia e inclusive Colombia se identifiquen con gran nivel mundial. Los cursos de extensión de la Universidad EAFID fueron acreditados por el Instituto Estadounidense ACET, un logro que además de ofrecer mejores oportunidades para la formación continua de los jóvenes en Antioquia, permite que la institución sea reconocida a nivel nacional e incluso internacional. Significa un reconocimiento, significa que estamos haciendo las cosas bien, que esa garantía y esa tranquilidad que una entidad internacional nos diga, la universidad está capacitada, es una entidad de carácter internacional y mundial. Esta certificación internacional se otorga normalmente por tres años, pero en el caso de EAFID se entregó por cinco, debido a la calidad de los programas y procesos existentes y a las condiciones que el campus universitario puede ofrecer a sus estudiantes. La idea era conseguir una acreditación que no solo certificara en calidad a la parte administrativa, sino a los programas de extensión académica, siendo los estudiantes los principales beneficiados y quienes además podrán tener mayores oportunidades a nivel nacional e internacional. Para nosotros es un logro ser los primeros en Colombia, los segundos en Latinoamérica, porque es mostrarnos ante el mundo, es una vitrina que tenemos para mostrar que aquí en Colombia hacemos cosas muy importantes y que son dignas de mostrar a nivel mundial. Actualmente EAFID ha reconocido por fuera de los Estados Unidos tan solo cuatro instituciones educativas en Venezuela, Egipto, Arabia Saudita e Indonesia, siendo EAFID la primera en lograrlo en Colombia. Siete de la mañana, 41 minutos en la primera hora y continuamos con más información. Mónica, no sé si a usted le ha pasado cuando pasa por el centro administrativo La Alpujarra, la fila que hay en la oficina de pasaportes es constantemente grande. Es impresionante, el año pasado a fin de año sucedió por el fenómeno de vacaciones, pero este año quien creyera en enero se incrementó la expedición de pasaportes, un documento que guarda un historial muy importante de los viajes y de los países que le permiten a uno conocer esos destinos y que cuando se pierde genera un caos para volverlo a recuperar. Aquí les compartimos esta información. Y es un departamento de alta expedición de pasaportes. En 2011 se otorgaban 250 documentos diarios y para este año la cifra subió a 450. No sabemos si es por la innovación del pasaporte nuevo, porque también tenemos unos problemas en Venezuela, están dando la ciudadanía muy fácil, entonces las personas se están desplazando a pedir el pasaporte por montones y ahora también hay unos torneos de fútbol. Perder este documento de identificación que guarda en sus páginas las visas que nos autorizan el ingreso a diferentes países y el historial de nuestros viajes en el mundo es dejar su identidad en el aire. Es un documento de identificación que cualquier persona se puede identificar con tus datos. Hay que tener el máximo de seguridad cuando esto pasa y es denunciar inmediatamente que se perdió, pero no en una notaría sino en la fiscalía y además de eso a la embajada de la cual tenías una visa vigente. Además, sacar nuevamente pasaporte y visas implica la misma plata y los mismos viajes que la primera vez. De esta oficina, de donde a diario salen antioqueños con su pasaporte en la mano, también es el lugar donde los honestos devuelven los documentos que se encuentran en la calle. Si lo perdió, el suyo podría estar aquí. Nosotros los guardamos seis meses y si llamamos y no es la casa y tampoco vienen y lo reclaman a los seis meses, se anulan y se mandan para el Ministerio de Relaciones Exteriores. La impresión del pasaporte es un trámite que aún está centralizado en la capital del país, pero la Administración Departamental ya estudia el informe con el cual argumentará la necesidad de tener en Antioquia la impresora que permita tener el pasaporte en una sola cita. Siete de la mañana, 43 minutos, y nosotros hacemos conexión a esta hora con el occidente del departamento de Antioquia. Nuestra corresponsal, Vanessa Urrego, se encuentra desde el municipio de Santa Fe de Antioquia con información importante para el departamento. Vanessa, muy buenos días y adelante con todos los detalles. Mónica, muy buenos días. Pues sí, hay preocupación en el municipio de Santa Fe de Antioquia con el tema de la laguna de oxidación. Hace siete meses, la lona que evitaba los malos olores que salían de la laguna se quemó. Hecho que durante todo este tiempo tiene perjudicados a gran parte de habitantes del municipio de Santa Fe de Antioquia, en especial a los del barrio San Judas, quienes aseguran no comer ni dormir con tranquilidad debido a los fuertes y desagradables olores que la laguna genera. También manifiestan que las enfermedades respiratorias en los menores de edad son frecuentes, pero los olores incrementan con cada cambio de temperatura. Según el gerente de Aguas de Occidente, el contratista que generó el incendio de la lona será quien deberá responder por ella, la cual será traída desde Estados Unidos, Canadá o México. También manifestaron que aproximadamente en el mes de junio la lona estará nuevamente instalada. Es decir, durante cinco meses los habitantes del municipio de Santa Fe de Antioquia y los del barrio San Judas obligatoriamente tendrán que seguir soportando estos malos y desagradables olores. Por ahora me despido desde el municipio de Santa Fe de Antioquia. Sigan ustedes con más en estudio en la primera hora.